¿Cuál es la cara visible de Enel en Chile? Aquí, el representante de Enel se llama Endesa. Pero Endesa es la cara visible de Enel en Chile. El accionista principal de Endesa Chile es Enel y Endesa España, socio secundario. Hay gente que vive con necesidades de alimentar sus animales y llega a Endesa y le ofrece fardos de pasto para los animales cuando en invierno hay mucha nieve. Yo me sorprendí, y eso yo no me canso de destacarlo, de que utiliza estrategias macabras. Endesa, y yo me sorprendí hace como 6 años, había muerto un comunero mapuche y a la media hora de que murió el abuelito estaban las camionetas de Endesa ofreciendo pagar el funeral, el transporte, el entierro, el velorio que dura 3 días. Y eso Endesa lo ha hecho más de 8 veces. Yo tengo informaciones de gente del pueblo de Nultume que me afirmó en dos ocasiones que ellos sabían de por lo menos 8 entierros financiados por Endesa Enel. Endesa Endesa